El evento de boxeo, la siguiente generación 3, marcó historias de dos maneras. Uno, marcando el regreso de Omar Juárez, luego de pelear, la última vez que estuvo peleando aquí en el Valle fue en el 2019, y esta vez regresó para otra pelea, mientras que también tenemos que destacar la primera vez que dos hermanos comparten carteleras en un evento de boxeo. ¿Qué tal si vamos al resumen de las peleas de Sebastián y Omar? Arrancamos con el hermano menor, Sebastián demoró dos rondas para controlar la pelea ante Eduardo Reyes, derribando al rival dos veces hasta que Reyes dijo ya no más, asegurando la victoria de El Trueno por knockout técnico, mientras que la pelea de Omar Juárez contra Jesús Maldonado se fue todas las seis rondas. El relámpago mostró su poder en el primer asalto, derribando a Maldonado en dos ocasiones, pero Maldonado siguió firme, aguantando cada golpe hasta escuchar la campana final, donde los jueces indicaron victoria para Omar Juárez por decisión unánime. Escuchemos a los hermanos Juárez sobre sus actuaciones, los consejos que Sebastián recibió de parte de su entrenador Bob Santos después de su pelea, y la felicidad de la familia Juárez al haber compartido carteleras. No más es una bendición para tener a alguien como Bob Santos en mi esquina, y no más todo el knowledge que tiene Bob Santos, yo estoy emprendiendo mucho y no más estoy ansioso para trabajar más con él. En mi pelea aquí yo quería a alguien que me peleaba para atrás, sabemos que Maldonado es un peleador bien valiente y en su obra, entonces sabemos que iba a ser una pelea difícil, pero ganamos gracias a Dios y vamos a seguir trabajando. Mi hermano peleó muy bien y yo creo que podía ganar por stoppage, pero el imponente estaba bien duro para aguantar golpes. Es una bendición, es uno de mis sueños pelear aquí, viendo todas mis familias, mis amigos y todo, es una bendición. Ahí lo tiene Omar, mejora a 16 y 2 en su marca profesional, mientras que Sebastián sube a 6 y 0. Esto es todo lo que tengo de mi parte desde Pain Arena, regreso contigo al estudio.